Tuve que unir mi ser con la luna para poder observar Majestuza hermosura y en tu rostro mi amor Alumbra el sol con todo su esplendor Iluminando mi corazón el camino de penumbras Así yo te encontré con mis dudas Dudas que tu mi amor transformas de ternura Y con todito tu ser augumbraste mis penumbras Y es por eso mi amor me dejaste con locura Ayer caminaba solo y hoy permanezco a tu lado Tal vez solo fue el destino Pero mi corazón en tus manos morirá Oh, en tus manos morirá Oh, morirá Dove que unir mi ser Con tu alma para poder vivir en un cuento de hadas Así mi corazón Júrate todo y todo mi amor Y toda la eternidad Pertenecernos tú y yo Ayer caminaba solo Y hoy permanezco a tu lado Tal vez solo fue el destino Pero mi corazón Pero mi corazón en tus manos morirá Oh, morirá Oh, morirá En tus manos morirá Oh, morirá Oh, morirá Tú eres mi ser Como dice Como haré con la valle Oh, morirá 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 Oh, morirá